buenas noches en esta ocasión estamos enseñando a ustedes un trabajo en un casco en el cual representamos un camuflado muy especial y también tenemos aquí algunos accesorios de la misma motocicleta entonces tenemos unas piezas laterales un guardabarros tenemos allá la capucha del casco y aquí tenemos la parte frontal de la moto este trabajo es un trabajo muy especial es un trabajo con acabado tricapa es el famosísimo tricapa y viene con dos tipos de barniz tenemos un barniz en este caso que estamos enseñando el casco es un barniz mate que hace que lo que es la pintura perlada en la pintura poliéster se vea muy hermosa da un acabado muy bonito de un resalte a la perla muy hermoso y estas piezas de acá si están barnizadas tipo espejo entonces es el contraste como entre las dos cosas es un trabajo muy dispendioso muy bonito pero queda espectacular aquí tenemos la capucha del casco que no se ha armado está también en barniz mate y da un efecto muy hermoso es el trabajo que estamos enseñando a ustedes en esta ocasión en el próximo vídeo iremos mostrando como siempre trabajos especiales trabajos muy particulares que la gente quiere aprender y ya estamos viendo la rotación completa del casco y les recordamos a las personas que quieran aprender a la gráfica profesional o hacer aerografía nosotros hacemos aerografía profesional sobre cualquier superficie hacemos trabajos en carros en motos en murales en lo que la persona se le ocurra pintar eso nosotros hacemos y de un trabajo profesional listo no es más nos vemos hacemos y